Luego del éxito que fue Gasoleros en la pantalla de Canal 13, Polka decidió doblar la apuesta e ir por todo con otra ficción que remarcara aún más fuerte las ideas costumbristas argentinas, con personajes de la calle, gente de barrio, personas como cualquier otro ciudadano, en un contexto sociopolítico a punto de estallar y con un elenco de figuras a quienes a muchos de ellos les cambió la vida. Un indiscutido clásico de la televisión argentina, esta es la historia de Campeones de la Vida. Campeones de la Vida fue la segunda tira diaria producida por Polka, creada por Adrián Suar, escrita por Gustavo Barrios y Dayana Segovia, protagonizada por Soledad Silveira y Osvaldo Laporte, estuvo formada por dos temporadas y un total de 500 episodios. Nos presentaba la historia de dos familias relacionadas por el boxeo, por un lado los hermanos de Alessandro, Ciro empleado en un frigorífico, y Tito, promotor de boxeo, un hombre que intentaba motivar a su sobrino Valentín, basurero, a meterse en este deporte. Por otro lado estaba Guido Guevara, un boxeador que intentaba recuperar su prestigio y que hacía de las suyas con sus amores y con su hijo, quien tenía problemas de adicciones. El origen de Campeones de la Vida El éxito que había tenido en 1998 Gasoleros en la pantalla de Canal 13, confirmó lo que Polka venía trabajando en miniseries y unitarios en el pasado. El primetime televisivo podía ser ocupado con ficción que retratase la vida de la clase media argentina. Había que seguir por esos caminos. Osvaldo Santoro, quien interpretó aquí a Tito, contó que cuando trabajaba en Poliladron, un día estaba tomando algo con Adrián Suar y con parte del elenco en un bar en Ciudadela, Buenos Aires, cuando vio que pasaba un camión de basura y que Suar le dijo que en algún momento iba a llevar a la ficción una historia que tuviese a los recolectores de residuos y a los boxeadores como protagonistas. Y así lo hizo. La mente detrás de Campeones de la Vida fue otra vez la de Adrián Suar. Gasoleros fue su primer trabajo como productor de tiras diarias y para su nueva telenovela tenía que elevar la apuesta. Él sabía que debía llamarla Campeones. Quería contar la historia de un boxeador que se estaba retirando. Se reunió con los autores Gustavo Barrios, quien escribía a Gasoleros también, y con Dayana Segovia y juntos empezaron a diagramar la historia. El contexto social argentino tenía que estar muy presente. Eran los últimos momentos del segundo gobierno de Menem, también año electoral, y había sucedido el accidente del vuelo Lapa 3142 en el que fallecieron 65 personas. Era el marco perfecto para seguir hablando de los trabajadores que luchaban por llevar un plato de comida a sus casas y por perseguir sus sueños. Suar quería hablar de los recolectores de basura, de los nuevos ricos, de los pobres, de los que amaban al deporte y de las historias de amor secretas en estos mundos. Así se fueron perfilando los personajes. En el centro, una familia trabajadora, cuyo padre veía que posiblemente se iba a quedar sin trabajo en el frigorífico por un cambio de dueños, luego de dedicar toda su vida a ese laburo. Su mujer costurera y su hijo, un joven que no había terminado los estudios y que se ganaba la comida trabajando como basurero. Por otro lado, la aparición de una maestra que no le alcanzaba el dinero para vivir y que por eso le alquilaba una habitación a un tal Guido Guevara, un boxeador que se estaba retirando. Todos ellos argentinos que luchaban día a día por sobrevivir, como cualquier espectador que buscaba distenderse de la realidad a la noche y prendía la tele en familia para ver ficción. Todos estos personajes, pese a los vaivenes de la vida, tenían algo en común, querían seguir adelante y se encontraban en un club de barrio. Allí, con Guevara al mando, todos buscaban encontrarle la vuelta al destino y apostar por el boxeo. Personajes que estaban al borde del knockout en la vida, pero que resucitaban y soportaban un golpe más. El título que Suárez eligió para la ficción fue Campeones, pero ese nombre no lo pudieron usar. Había un programa de automovilismo homónimo, por lo que decidieron agregarle el de la vida para completar su título y así diferenciarse. Elenco y filmación Luego de trabajar con un elenco de excelencia en Gasoleros, Suárez decidió apostar por más caras reconocidas del espectáculo para su nueva tira. Osvaldo Laporte era una personalidad famosa, pero su interpretación de Guido Guevara le cambió la vida. El personaje caló hondo en el público y esta televisión que se estaba gestando de la mano de Suárez modificó los manuales. Era otra forma de ver y de hacer ficción en Argentina. Cuando Adrián se contactó con él con la propuesta, Osvaldo se armó un ring en su casa. Quería entrenar y hacer de su personaje algo creíble para que el público sintiera que Guevara había peleado toda su vida y que tenía la experiencia de los deportistas casi en retiro. El boxeador profesional Sergio Víctor Palma fue su entrenador personal. Él le enseñó los gajes del oficio para contribuir en ese realismo que el actor quería mostrar en pantalla. Soledad Silveira venía de conducir en 1998 utilísima por la pantalla de Canal 13 y también de tener un personaje secundario en Socios y Más. Ella encarnó a Clara o Clarita, el interés amoroso de Guevara, la maestra que le alquilaba la habitación. Su historia de amor se cocinó a fuego lento, principalmente por las idas y vueltas románticas del hombre, pero nos dejó otra de las grandes parejas de la historia de la televisión nacional. Según ellos, lograron crear una química que traspasó la pantalla como nunca antes lo habían experimentado en otro proyecto. Había una fuerza auténtica de unión entre dos personas diferentes que se amaban en la ficción y que se querían mucho detrás de cámaras. La dupla fue tan importante aquí que luego repitieron en otra ficción, Amor en Custodia, estrenada en 2005 por Telefe. Juan Carlos Calabró estaba en esos años retirado de la actuación. Un día sonó el teléfono de su casa, era Suar, quien lo convenció de regresar a la televisión para que se transformara en Ciro. A Adrián le prometió que el personaje lo despegaría de él contra y lograría que un nuevo público lo conociera. Él acordó que su apellido no figurara en los créditos. Héctor Anglada, luego de protagonizar Pizavirrafaso en 1997, interpretó a Capilla, un joven que llegaba a Buenos Aires para cumplir sus sueños. Facundo Espinoza fue Federico, el hijo de Clara. Germán Krauss fue Conti. Mariano Martínez y Laura Ascurra fueron Valentín y Camila, la pareja juvenil de la tira. María Valenzuela fue Betty. Osvaldo Santoro fue Tito. Betiana Blum fue Clelia. Fabián Macei, Marito. Diego Peretti, Sandro. Pablo Cedrón fue Chavero. Luciano Castro fue Danilo. Carlos Belloso fue El Vasquito, su debut en televisión. Y Julieta Díaz fue Carla D'Alessandro, la antagonista de esta historia, entre tantos otros. Osvaldo Laporte, a pocos días de haber iniciado las grabaciones de la tira, recibió un golpazo, como aquellos que estaban por dejar afuera del ring, a Guevara. El 23 de diciembre de 1998, el actor le pidió permiso a la producción para salir del set e ir a comprarle los regalos de Navidad a su familia. En el momento en el que salía de una zapatería con un regalo para Viviana, su esposa, y también para Jazmín, su hija, se dispuso a cruzar la calle. No miró al cruzar. Se distrajo con los huecos que llevaba en una de las bolsas y un vehículo que pasó muy pegado al cordón se lo llevó puesto. Osvaldo sintió sangre en su cara y cayó. El vehículo le había arrancado la nariz y parte del pómulo. La gente se acercó, pensaban que estaba muerto. El actor recobró el conocimiento y fue trasladado al hospital, donde le hicieron una cirugía de reconstrucción con placas de titanio desde la base de uno de sus ojos al maxilar. Él quería seguir actuando. Los médicos se lo prohibieron. Pese a esto, la recuperación fue bastante rápida y el parate de filmaciones, producto de las fiestas de fin de año, vinieron bien para que el actor pudiera estar mejor. Pero había un problema. ¿Cómo iban a justificar en la ficción que de un capítulo para el otro, el personaje aparecía con la cara rota? Los guionistas le dijeron a Osvaldo que no se preocupara, que tenían la solución perfecta. Cuando él pudiera volver, filmarían una pelea con Guevara de espaldas en la que el personaje recibía más golpes de los comunes. Suárez estaba preocupado. Osvaldo era el protagonista y una de las figuras de la tira. Pensaron que no podía volver. Ellos habían filmado solo 13 capítulos antes del accidente y no podían volver todo para atrás. Por suerte, todo se resolvió para bien y Osvaldo a tan solo 10 días del accidente, sí, 10 días nada más, se reincorporó al elenco con todos los cuidados pertinentes. Estreno y repercusiones 1999 fue el primer año en el que Polka tuvo al aire dos tiras diarias en Canal 13. Campeones se emitía a las 21 y Gasoleros a las 22. Gasoleros venía de un muy buen primer año en rating. El público decidió prestarle más atención a la nueva ficción. En medio de titulares como Verano Caliente para los bolsillos, subas en las boletas de agua, en los boletos del subte y de los trenes y aumentos en los servicios de la televisión por cable y medicina privada, el 4 de enero de 1999 apareció Campeones de la Vida en la pantalla para hacer ese reflejo social económico que el público quería ver en la televisión. Una historia contada que reflejaba ese calo de cultivo social que se estaba gestando y que todos sabemos cómo terminó unos años más adelante. Campeones fue la novela costumbrista por excelencia de ese año. Competía directamente con Verano del 98 en Telefe y formaba parte de una televisión que se estaba acomodando a todo con el lanzamiento de Azul Televisión, el estreno de la ficción Salvajes con Valeria Lynch y el regreso de Roberto Galán con su programa Si lo sabe Cante. El claro ganador fue Campeones de la Vida en su debut promedió 25 puntos de rating. La tira generó un florecimiento del interés por el boxeo en Argentina. La CNN estaba sorprendida con el fenómeno de la ficción e hizo varias notas para entender cómo una novela podía tener tanto impacto positivo en un deporte. Picos de rating, todos hablaban al día siguiente sobre los enfrentamientos arriba del ring entre Guevara y Garmendia. Era una locura colectiva. En Campeones y también en Polka se estaba gestando una nueva manera de filmar televisión en Argentina con tintes cinematográficos, mezcla de estilos, con guiones que brillaban por su creatividad y profundidad. Era un mundo nuevo del que todos los actores querían participar. Campeones recibió 8 premios Martín Fierro mientras estuvo al aire, fueron poco más de 500 episodios y un elenco por el que pasaron más de 150 actores y actrices. En el año 2006, la productora mexicana TV Azteca realizó una adaptación de Campeones de la Vida, la cual fue producida por el guionista Gustavo Barrios y contó con las actuaciones de Luis Ernesto Franco, Ana Cerradilla y Marta Mariana Castro. Campeones de la Vida fue un éxito que marcó a muchos espectadores. ¿Ustedes? ¿La veían? ¿Qué opinión tienen de la misma? Contanos en los comentarios. La historia de Campeones de la Vida. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.